Hola mi gente, ¿cómo están? Acá les habla María Becerra y estoy en Claro Música. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida a México. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado nuestro país? Súper bien, la verdad, estoy comiendo como loca, mucho condimento y picante, así que encantada. ¿Primera vez en México? No, ya he venido varias veces. Una vez vine por trabajo para grabar el videoclip con Rake. Pero bueno, fui y me volví en el día, fue algo como express. Pero he venido muchas veces de vacaciones, a Cancún, a Tulum, es como mi país favorito para estar de vacaciones. ¿Pero con show si va a ser la primera vez? Con show, sí la primera vez. Mañana es mi primera vez presentándome en México. ¿Y qué tal, nervios? Sí, la verdad que sí, o sea, siempre que se trata de conocer a un público nuevo, encima, viste, recibís comentarios de todos lados, o sea, me han dicho, mira que el público de México es muy exigente, el público de Ciudad de México, el público de Monterrey, más exigente todavía, y yo como que, oye, diablos. Pero, nada, viste, emocionada, ansiosa realmente por conocer a la gente y ver cómo reciben el show. Eso. Oye, pero me imagino que cuando iniciaste tu carrera, ¿hace cuántos años fue? Y yo inicié mi carrera en 2019, así que tres años. Tres años. Pero siempre que a los artistas latinoamericanos, como que siempre es su sueño, es venir a México, ¿no? O no sé si para ti era algo así. Y sí, la verdad que sí, yo creo que México es una gran base realmente. México es un país lleno de música, de una cultura muy preciosa en cuanto al arte, en un montón de cosas. Y yo creo que sí, realmente, como por así decirlo, te ganas al público de México, es un montón. Porque sí es verdad que son exigentes y también, así como en Colombia, viste, que consumen mucho su música, de su país, viste, es como, no es tan fácil que acepten artistas de afuera. Eso es lo que me dijeron en Colombia también. Entonces, sentirme recibida acá en México es un montón para mí. Sí, estoy por lanzar un álbum el 8 de diciembre. Sí, falta poquito, menos de dos semanas, así que súper contenta. Es un álbum solista completamente, así que también contenta porque es una gran apuesta. Y la verdad que los dos singles que hemos lanzado de ese álbum automático y ojalá solistas también, fueron muy bien recibidos. Así que con grandes expectativas. Y las canciones que vienen de este álbum, cuéntanos un poquito, ¿cuántas son? ¿Son todas tuyas? Son 13 canciones, todas mías, sola. Y el álbum, la verdad que se caracteriza mucho por la versatilidad. Viste, tiene bachata, cumbia, pop, baladas, dancehall, reggaetón, tiene realmente de todo. Y fue como, el álbum se llama La Nena de Argentina, que es como me dicen a mí. Entonces yo quería que fuera eso, que fuera La Nena de Argentina, o sea, hacer yo en mi 100%, hacer lo que tuviera ganas de hacer, escribir lo que tuviera ganas de escribir y que todo fuera María en su máximo esplendor, viste, como que no sentirme limitada. Oye, ¿y quién te bautizó como La Nena de Argentina? ¿Quién fue? No, La Nena de Argentina fue así la cuestión. Yo hice una canción con Casu, Animal se llama la canción, y al final ella en las pautas tiró Las Nenas de Argentina, viste, Las Nenas. Bueno, cuestión, salió esa canción y la gente empezó a poner en comentarios Te amamos, La Nena de Argentina, Casu y La Nena de Argentina. Como que no entendieron que dijo Las, entonces me empezaron a nombrar a mí como La Nena, La Nena de Argentina, La Nena de Argentina, La Nena de Argentina y bueno, y ahí quedó, o sea, la gente me empezó a decir La Nena de Argentina, La Nena de Argentina y bueno, y ahí quedó. Eso, ¿qué tal? Oye, y hablamos, estás diciendo que en este álbum tienes diferentes géneros, pero a ti, ¿cuál es el que más te gusta cantar? A mí el que más me gusta cantar, yo creo que la bachata. La bachata me fascina, es un género tan romántico, es precioso, muy musical, no sé, siento que realmente puedo estar escuchando una pista de bachata tocada o por músicos o por lo que sea, sin una letra encima y yo puedo estar escuchando eso por horas, o sea, me fascina realmente y más con una letra encima, ¿viste? Porque son muy románticas y yo soy una romántica empedernida, entonces me encanta. Y aparte del baile, ¿no? De la bachata es muy... Todo, todo es romántico y pegado y pasional y a mí esas cosas me matan. Oye, ¿y de la música de México? ¿De la música de México? A ver, te voy a nombrar artistas. De México, bueno, Sofí Reyes, me gusta un montón, Reik, Sin Bandera es de acá de México también, ¿no? Sí, bueno, uno es mexicano y... Claro, bueno, ¿qué más? A ver, bueno, Nodal, Grupo Firme, siento que tienen una música muy variada y muy hermosa y son grandes voces las de acá, las de México, ¿viste? O sea, artistas que los vas a ver en vivo y cantan con el micrófono acá de la proyección que tienen, eso también es algo que admiro un montón. Digo, ya tienes con Reik, más adelante te gustaría con algunos que los mencionas, me supongo. Sí, sí, obviamente, de hecho ya está ahí cocinándose una baladita regional, se podría decir, con un artista muy, muy importante de acá de México y yo honrada, la verdad, de que haya, de que se haya querido meter en la canción porque él la escuchó y dijo, yo quiero estar en esta canción y la verdad es un artista muy respetado acá en México de hace años, es como una leyenda de acá, entonces, feliz yo. Oye, ¿y fuiste premia con el mejor show en vivo? Sí, 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 eso fue en los 40 y sí, como mejor artista en vivo, feliz, así que mi gente de México ya saben, el show de mañana va a estar increíble realmente, siento que es un show que se caracteriza por la fuerza que tiene, ¿viste? O sea, desde los bailarines, las bailarinas, los músicos, las visuales, los efectos y yo obviamente también, mucha fuerza, o sea, realmente lo dejamos todo y queremos que la gente la pase increíblemente bien y que termine el show y se queden como, no entiendo lo que acaba de pasar, como un shock de energía y eso es lo que sucede. Ya saben que pueden escuchar mi música acá mismo en Claro Música, así que muchísimas gracias por todo el apoyo.